Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Efectivamente ha sucedido, me han secuestrado y por eso no estoy en mi casa No, pero estoy grabando en casa de mi novia por si me veis que estoy pues con otro setup y otra cámara y todo Pero es que había desafío de oro rápido y he dicho por supuesto que sí, lo vamos a subir Voy a estar jugando un mazo para tratar de completarlo en el menor tiempo posible Porque como Miguel dice, es un desafío de oro rápido que de hecho tan solo dura 21 días el desafío Cosa que rara y estoy jugando esta, sí, asquerosida Pero que tenemos a vuestro lava con clonación y encima espejo Mi objetivo va a ser tumbar las torres de los rivales en un solo ataque y tratar de completar el desafío Pues yo creo que en unos 8 o 6 minutitos, no lo sé Pero bueno, como siempre deseamos buena suerte a pesar de ser un poquito asquerosos Y por cierto, no se escucha el sonido del juego, entonces no te preocupes porque te lo puedo simular yo, ¿vale? Cuando tiramos al baby hacemos como... O sea, es un poco la onomatopeya que a mí se me ocurra Pero bueno, de momento el rival nos va a hacer un ataque a doble línea Que a mí la verdad es que me parece fenomenal porque mi único objetivo está en hacer un mega ataque de sabueso lava De momento fijaos que tengo por ahí el sabuesito de lava ya bastante bien acompañado Pero es que encima vamos a meter un segundo Y ahora es donde viene yo creo el momento épico El momento donde vamos a tirar por aquí la primera clonación Pero no va a ser la única porque encima vamos a tirar también la segunda para tener el doble de todo Ya estáis viendo que mi rival como que tiene un problema bastante grande Porque yo no sé tú, pero no sabría identificar la de cartas que hay por ahí Y así es como vamos a llevarnos esta primera partida pues de manera tan sencilla Bueno, espérate, supongo que ganaré, ¿no? Tengo aquí más clonaciones Y por cierto, un detalle importante es el de deciros que no puedes clonar algo clonado Es decir, cuando tú tires la clonación solo tírala sobre las cartas que son reales Porque si tiras un clon sobre un clon pues no funciona Pero bueno, 1 a 0, recogemos rapidito el premio y continuamos Y os digo más, tengo dos mazos para este desafío Entonces lo que quiero ver es con cuál lo puedo ganar antes, ¿vale? Pero eso en caso de que dure poco Porque bueno, es que yo entiendo que lo vamos a terminar muy pero que muy rápido Entonces, no voy a empezar con saboso de primeras De hecho, fíjate tú que aquí mi rival está loquísimo Y va a empezar con montapurcos más veneno Y os doy una recomendación Y es que en este desafío Defender, bueno, no es una prioridad, ¿vale? Precisamente, así que bien Comenzamos ya a ciclar desde bien atrás con nuestro leñador máquina y todo lo que tenemos Y hombre, sí que es cierto que me asusta un poco el tema de que tenga el veneno Porque encima yo sé que lo está ciclando de vuelta Pero tampoco me asusta tanto, ¿vale? Así que bien, metemos ya por aquí a mi bebé Como bien veis va a utilizar su veneno en ataque Porque está completamente loco y borracho Yo que por aquí voy a tirar mi primera de las dos planaciones que voy a utilizar ahora mismísimo Que va a llegar ya por aquí la segunda Y yo no sé tú, pero yo no sabría defender eso A ver, no te lo voy a negar El veneno ha estado muy guay Pero es que sigues teniendo ahí dos aguesos de lava Con un leñador, un baby dragon y un montón de cosas Y encima dice voy a meter doble monta Bueno, nos llevamos otra vez tres coronas Ya estáis viendo que definitivamente sí que es muy rápido el desafío Como bien prometen Y tenían mucho tiempo, por cierto, sin meter un modo de juego que fueran por tres elixir También os digo una cosa Se me hace como extraño estar grabando en un lugar que no sea mi casa Porque siento que estoy en una casa ajena Y digo, no lo sé Pero bueno, comenzamos con el siguiente rival Deseamos como siempre buena suerte A ver, yo os he dicho Tener modales es importante Pero ganarte el desafío este rápido Pues también lo es Así que bien, comenzamos de vuelta con el lava Estáis viendo que la estrategia no tiene mucho De hecho de estrategia esto no tiene mucho Pero que, pues, oye, funciona muy bien Entonces, a la mosquetera no pretendo defenderla Yo estoy de momento feliz con mi baby dragón Y mi máquina voladora Pero, hombre, al pequita ya sí que lo quiero defender Al barril de duendes Realmente tampoco es que tenga yo la obligación de hacerlo Así que tan solo vamos a soltar por aquí el pequeño ejército de esqueletos Y mi segundo sabueso de lava va a llegar ya mismo por aquí Me fío muchísimo de que mis cartas sean capaces de defender las tres coronas Pero tampoco tanto Así que por si acaso voy a meter por aquí una clonación Y los murciélagos que vayan defendiendo Mientras que por aquí, pues, metemos una segunda clonación Porque, pues, tiene buena pinta, ¿no? El montapuercos es épico defensivamente Que va a llegar para hacer absolutamente nada Se gasta descarga Así que metemos más ejército de esqueletos por aquí E inclusive otra clonación más Pues porque la verdad es que me apetecía bastante Clonamos lo previamente clonado Y me da a mí que es así como va a terminar esta partida Que es que, a ver Yo te digo una cosa Si tú que estás viendo este vídeo No eres capaz de ganar este desafío Con este mazo Me sorprendería De hecho, de hecho, creo que es un desafío En el que no se puede perder No sé si me estoy equivocando, ¿no? Pero, a ver, es verdad, no hay derrotas Pero, bueno, como bien veis 3 a 0 en tan solo 4 minutos Vamos a ver A ver, yo creo que En 8 minutos o 7 lo puedo terminar Lo que pasa que también es que Tardo un poco de tiempo Al comienzo de la partida Depende del ciclo que tenga Porque a veces puedo meter lava Y otras no Aunque está habiendo bastante buena suerte Entonces, viene por ahí el gigante Del crack de Bloody Y nosotros ya vamos a empezar a acumular cartas Te digo una cosa De momento nadie nos ha impedido Poder hacer nuestro superataque Pero sí que me da miedo Que en cierto momento la partida Se nos lia, ¿vale? Pero bueno, por aquí va a llegar mi primera clonación Que en este caso acaba de ser Un auténtico fracaso Un auténtico destrozo Lo que nos ha hecho Y cuidado porque hay mosquetera Más mago Justamente os comentaba Bueno, de momento nadie nos ha impedido No sé qué Cuidadito que se puede venir aquí El primer fail Vale, tenemos un rival Que definitivamente defiende muy bien Fíjate tú que de hecho Ya tiene por ahí muchas cartas Y encima va a tirarle el añá A mi pequeño leñadorcito Que ya mismo se me va a morir El mini peca que va a pegar en mi torre Y espérate que estoy quemando el ixir Vale, veña, no quemes el ixir Gracias Vale, tengo problemas Tengo problemas porque hay ahí dos magos Hay ahí dos mosqueteras Y yo solo tengo problemas Pero bueno, vamos a meter ya por aquí Mi ejército de esqueletos Que esperemos que resulte Defendiendo más o menos decente Y aquí chicos se me ha complicado Porque estáis viendo que no le están cayendo Ni mucho menos las coronas Tan rápido como pretendíamos Pero bueno, se tira por ahí unas buenas flechas Encima también tiene la descarga Escúchame, estoy en un lío Vale, vamos a centrarnos ya En tratar de remontar esto Porque está muy difícil Pero bueno, se va a soltar por ahí el príncipe Que por suerte no va a ser gran cosa Yo por aquí voy a tratar de proteger a mi maquinita voladora Mientras que ya voy metiendo a mi siguiente leñador Las mosqueteras van a empezar a molestar Y por aquí los bats de mi parte también a él Así que vale Tenemos ya por aquí el tema de la siguiente máquina Que yo creo que es lo más importante Y de momento no vamos a soltar la clonación Porque estoy un poco esperando a su error Lo que pasa es que tampoco es que esté haciendo ningún error mi rival Vale, va a gastar las flechas Tengo ya por aquí el segundo sabuesito de lava Que lo vamos a combinar con, claro que sí Mi amigo el leñador Ahora sí creo que es un muy buen momento para clonar todo esto Perfecto que haya el doble Y ahora mismo clonar lo clonado Que pues sería lo más interesante Entonces voy a defender al gigante tan solo con esbirritos Bueno, muricélagos que se llaman Y... ¿Qué ha hecho mi rival? ¿Se le ha caído el internet? A ver, no os lo voy a negar Que parece que se le ha caído el internet a mi rival No voy yo a descartar esa opción Pero haremos como que no hemos visto nada, ¿vale? No, de verdad, no sé qué le ha pasado Si es que se le ha lagueado el cerebro ¿O qué? Pero bueno, nos llevamos ya aquí los 1500 de euro Y vamos con J... Bueno, sí Bueno, J-Dash, ¿vale? Y la verdad es que es un nombre un poco raro Pero bueno Como siempre, por cierto Buen provechito por si ingerís algún tipo de delicioso alimento De delicioso manjar Y yo pues estoy ingiriendo algún tipo de deliciosa bandida Porque la verdad es que me ha pegado en la torre Y me ha dado un poquito igual Creo que ya mismo voy a ciclar mi clonación Si meto por aquí Ahí está leñador máquina y todo Y confío muchísimo en que va a salir bien No como en la anterior partida Que la verdad es que fue un fracaso Vale, de momento clonamos lo clonado La verdad es que al rival Madre mía, ¿qué pasa? Ahora es el día internacional de las flechas Y de que todo el mundo defiende fácil a Benihu Bueno, no pasa nada No voy a defender a la bandida de vuelta Porque considero que no, no, no es necesario No procede Y vamos en este caso a separar un poco más las cartas Porque la verdad es que Es que nos ha ido mal en el ataque Pues porque no hemos separado las cartas Pero bueno En esta ocasión sí que voy a defender a la pequeña Pipupipu Que la verdad es que ella se está pasando Golpeando en mi torre Y en lugar de meter doble clonación Voy a meter el leñador Pero a nivel 12 Ahora sí vamos a clonar por aquí al Saboso de la Valle La máquina que viene fenomenal Ha sido top 5 mejores bolas del planeta Tierra Y nos va también a medio defender Es que me sorprende que nos estén medio defendiendo Pero también os digo que según va avanzando la partida Es como que se les va complicando más y más, ¿vale? Pero bueno Su siguiente bandida que llega al puente Yo que ya estoy pensando en meter mis siguientes Saboso de Lava También por aquí adelante Y a ver No importa realmente que mis cartas no estén tanqueadas Lo que importa es que haya muchas cartas, ¿vale? Va a meter por ahí una bola de fuego Que la verdad es que es muy buena Ahora encima tiene otro mago eléctrico más Pero yo por aquí con el Baby más los Bats también Pues oye, creo que nos va a ir bien en la vida, ¿no? Bien En principio ya tumbamos esa torre Saboso de Lava con Furia Parece que no Pero poco a poco va haciendo bastante daño Y encima tenemos ya por aquí la siguiente máquina Lo que pasa es que Me están dificultando de verdad ganarles rápido la partida Y eso me está molestando mucho No os lo voy a negar No sé si va a hacer algún ataque raro Es que le veo por ahí ciclar el caballero Y no sé muy bien cuál es su plan Pero sí que va a hacer un ataque raro Que va a ser por ahí con Mini P.E.K.K.A. Y 19.000 millones de espíritus Mientras que yo voy a intentar ya mismo ciclar Pues el ataque con mi Saboso de Lava Que también te digo Ya me han matado al Saboso de Lava Por suerte tengo otro por aquí Que eso me consola un poco Pero bien metemos ya por aquí el tema de clonación Tiene su bola de fuego Que yo creo que la va a soltar ahí perfecta Me parece genial Y yo por aquí mi siguiente bebé Vale ahora sí se gastan las flechas Tenemos ya por aquí la siguiente máquina Tumbamos la torre Pero es que esto de verdad está demorando demasiado A ver digo demasiado En realidad no es mucho tiempo Lo que se está tardando Pero bueno Tenemos que meter por aquí el siguiente Saboso de Lava Creo que sin lugar a duda Clonar estos dos Sabositos Es una opción bastante inteligente Y que sus flechas tienen que ser Las más poderosas del mundo entero Pero como no lo han sido Vamos a meter ya por aquí El siguiente Ejército de Esqueletos Ejército de Esqueletos Que le rompe por completo al Mago Eléctrico Seguimos picando por aquí Más y más cartas Y yo creo y considero Que ya merecemos ganar esta partida O sea por favor Mira todo lo que tenemos en el campo Las flechas es como que le han ido salvando Un poco junto al Mago y tal Pero finalmente Tres coronitas Y para casa Platita No nos está yendo tan bien ¿Cuánto voy? Uf nueve minutos Muy mal Veñat Muy mal Fatal 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 Veñat Fatal Fatal La verdad Nos queda una partida Yo espero que no se alarga más de un minuto Y que no me quede más de diez minutos Pero estoy muy poco satisfecho Con el resultado No sé O sea estoy por hacer Ahora la prueba Pero con el golem de elixir Mira mira De hecho con el golem de elixir Ojito cuidado eh Que esto puede ser Un duelo De los más complicados que hemos tenido Y fíjate que ha habido partidas Bueno las últimas dos Que se me han liado bastante ¿Vale? Pero bueno Bárbaros junto a golem de elixir Yo sin lugar a dudas Lo único que voy a intentar Es ciclar todas mis cartas posibles Por aquí voy a meter el clon Porque creo que para defender Va a estar bien la verdad Y ya voy a ir ciclando Mis siguientes sabuesos Mientras que fijaos Como me hincho el elixir Claro Este es el pequeño problema De jugar golem de elixir Que es que haces que el rival Tenga luego una ventaja Que te puedes morir ¿No? Pero bueno De momento nos va a seguir atacando Mientras que va defendiendo Más o menos como puede Y no No le va a ir bien en la vida A ver También hay que decir Que su mazo de golem de elixir No parece muy bueno Porque también tiene megacaballero Y cosas Pero bueno Terminamos esta partida En menos de un minuto Si no me equivoco Porque ya todas estas cartas Son completamente imparables Y Creo que voy a hacer la prueba Va venga Voy a hacer la prueba Con el mazo de golem de elixir Porque bueno En esta cuenta ya me pasó al desafío Hemos tardado 10 minutos Y 5 segundos Desde que ha empezado el vídeo Hasta ahora Y nos vemos en mi cuenta secundaria Me he cambiado de cuenta Estoy en mi secundaria Mini Benihu Y aquí vamos a jugar golem de elixir Así que el objetivo está En intentar completar el desafío Más rápido que el anterior Pero bueno Ya A ver Os iba a decir que el sabor Solo ha sido un poco decepcionante Pero Realmente Tampoco es que haya sido decepcionante Simplemente Pues ha habido Dos partidas Que se han alargado Un poquito más De lo que queríamos Para Que hacer Bueno Para hacer que el reto Fuera más sencillo Más que sencillo Más rápido Pero Veamos lo que nos encontramos De momento Un rival que tiene como muchas defensas Ahí con sus zapis Su lanzarrocas y sus cosas Y yo que voy por aquí Tan feliz con mi golem de elixir Que de hecho te voy a tirar aquí Un pequeño tornadito A ver que tal Se porta mi dragón eléctrico De momento nos van a congelar Por ahí el dragón eléctrico Pero no le veo tanto inconveniente Porque lo que voy a hacer Es meter mi golem de elixir Más furia En el lado contrario Y a ver que sucede Vale El lanzarrocas que aparece Los zapis que también Mi tornado Que vamos a ver si nos Podemos cargar por ahí A los zapis También ataca Yo creo que su ataque No va a ser tan poderoso Como el mío Si os digo la verdad Porque encima Es que vamos hasta poder defender Tengo por ahí Dos dragones infernales Que eso es bastante gracioso Y ya mismo viene por aquí Mi siguiente golemcito de elixir Pero no solo Sino que encima En compañía de la furia Que pues hombre Tiene bastante más gracia Hasta el momento No nos está yendo muy bien En esta partida Si os dais cuenta Porque estoy ya tardando Bastante en tumbar la torre Y esto ya me hace pensar Que el sabueso de lava Ya va a ser mejor Que el golem de elixir Pero bueno Nos vienen ya por aquí los zapis Tenemos que gastarnos aquí Un buen tornado Para tratar de que todo esto Se muera lo antes posible Y ahora mismo No voy perdiendo Pero tampoco es que vaya yo Ganando súper bien O sea ya os lo digo Pero bien Vamos a continuar por aquí Con más presión al puente Que es a mí lo que me hace feliz Y pues bueno Querer seguir viviendo día tras día Incluso a meter la furia No tengo el tema de los élites En este caso Pero creo que los voy a meter Al lado contrario Y en mi opinión Van a ir exactamente igual De hecho vamos a solamente Meter la sanadora Porque tiene tantas cosas Que pinchan y duelen Como la valquiria El lanzarrocas y tal Que es como que da miedo ¿Vale? Pero bueno Sigue por aquí Mi ataque de sanadoras Con furia Lo malo es que Le da tiempo a defender Porque recauda mucho elixir De mis golems de elixir Y eso es lo que me está poniendo Un poco tristón ¿Vale? Pero bueno Confiemos en que funcione El poder de las sanadoras Y de las cosas Pero no ha funcionado O sea estoy bastante Bastante decepcionado Con este mazo Porque yo pensaba Que ciertamente iba a ir bien Pero bueno Es un cementerio Que entiendo que vendrá De un momento para otro Por eso es que vamos a meter aquí Unos pequeños elitillos Y voy a aprovechar para atacar Porque mira Yo tu ataque no lo voy a defender No Sin lugar a dudas no Pero yo espero que tú El mío tampoco Así que bien Dejamos que nos tumbe en torre Por aquí con el amigo lanzarrocas Por supuesto que tenemos que defender Aunque sea un pelín Y gastarnos aquí un tornadito En tratar de juntar Todas estas cartas Para ver si ya conseguimos Tumbar la torre Que es un poco Mi objetivo principal Es que te digo más Se nos está complicando Y es la primera partida El desafío Creo que no importa realmente Si es la primera o segunda o qué Pero bueno Por ahí el ataque La verdad es que ya se ve Bastante chulo Bastante bonito Y bastantes cosas Pero tampoco creo que vaya a hacer gran cosa Vamos a meter por aquí el tornado La siguiente sanadora Que aparezca ya mismito Para continuar sanando a mis dragoncitos Creo que en este caso Ya sí que vamos a conseguir Hacer las tres coronas Pero No sé No me ha inspirado tanta confianza Este mazo como el anterior Bueno Comenzamos mal en el reto Porque esta partida ha durado Como dos minutos cuarenta Que eso a veces Bastante entre comillas Como que no es mucho Y vamos a seguir También creo que este chico era bueno Porque si os fijáis Ha tenido un nivel de defensas Bastante decente Pero bueno Corre Bueno corre Ven ya por favor Recolecta el oro y sigue Yo solo quiero de verdad Meter tres coronas En el primer ataque Yo creo que no es pedir Tanto ¿No? Tampoco será tan complicado Así que bueno Seguimos deseando buena suerte Defender está hecho Para personas que No sé No quieren No atacar Y nosotros vamos a ciclar Ya por aquí mi golencito De elixir Vale perfecto Se ha ciclado por ahí Un peca que yo no lo he entendido Así que me gusta Como meta cohete a todo esto Vamos a perder la partida Pero confiemos en que no suceda ¿Vale? De momento metemos ya por aquí El tema de la furia Que va con elitillos Y con muchos dragones Por aquí el tornado Para quitarme todo este ejercito Esqueletos de encima Y yo creo que esto ya van a ser Tres coronas Muy bien Muy facilito Vale así sí Así sí O sea si os dais cuenta Ya no importa su ataque de peca Y lo único que hay que hacer Por aquí es ciclar la furia Para que el dragón infernal Ya se cargue la torre Cuanto antes posible Y muy bien O sea queremos partidas así Que duren Nada Treinta segunditos Encima nos llora Que eso como que siempre Te da así un poco de pena Pero al mismo tiempo Satisfacción Porque sabes que lo has hecho bien Vale Dos a cero Yo diría que vamos De momento más lento Que en el anterior Pero es que en el anterior Nos han frenado mucho Las últimas dos partidas Así que a ver si en este Tenemos suerte Vale Deseamos buena suerte Menos mal que me ha salido El golem de elixir de primeras Porque cuando no te sale Te sientes un poquito Desubicado en la vida Vamos a empezar ya por aquí A juntar dragoncitos Bueno Los intento separar Porque entiendo que si me juegan Cohete Voy a defender un poco Voy a defender un poco Porque estoy viendo por ahí Un ataque de gigante esqueleto Que la verdad es que Mucha gracia no hace La verdad Así que bien Vamos a meter ya por aquí A los amigos elitillos A ver que tal les va En defensa Vamos a ciclar por aquí El segundo dragoncito Y por supuesto que acercarnos Esta bruja contornado Que ya que estamos Pues también me cargo A todo el ejército de esqueletos Que parece que no Pero es importante Entonces Hemos defendido bien Nuestras tres coronas Que es lo que me preocupaba Un poco vale Que todo eso me fuera A hacer tres coronas Y mientras tanto Vamos a continuar por aquí Agrupando dragones Que te digo una cosa Quiero matar ya a esta princesa Menos mal que justamente Hemos soltado el mejor Tornado del mundo entero Pero creo que nos va a costar Un poco Y llegar a esas tres Porque es que está defendiendo Vale Vamos a ver Si con un poco de suerte Me pueden quedar ya por aquí Algunas de esas cartas vivas Vamos a meter las flechas Pero igualmente todo eso Que sigue con vida Metemos por aquí el tornado Para que esta princesa Se muera de una vez por todas Porque madre mía Lo que está molestando Y así es como terminamos ganando Vale Ha sido rápido O sea no ha sido de estas De 30 segundos Pero creo que no han sido mucho más Así que vale Nos coloca guay Guau por cierto Casi nos gana O sea yo creo que no llego A defender ese primer ataque suyo Y la liaba Y vale ya tres a cero Por favor vamos Veñat Súperate a ti mismo Sé el mejor Vale Brutus Juego no tengo el golem Delixir de primeras Si os dais cuenta He tenido más suerte Con el sabueso de lava Esto es muy frenético encima O sea no sé Hasta que punto esto sea disfrutable Pero bueno Vale Defender al lanzar rocas No lo considero una opción La verdad es que considero Una mucha mejor opción Atacar por aquí con golem delixir Me está empezando a preocupar Todo lo que veo por ahí No os lo voy a negar Pero yo creo que mi ataque Va a llegar antes A tumbar las tres coronas Así que lo voy a intentar Vale voy a meter la furia No voy a defender absolutamente nada Creo que quizá Un tornadito No vendría mal Para ayudarnos así un poquito A entretener las cartas Si la verdad es que si Porque es que si no Me van a hacer tres coronas Y en principio ya ganamos Vale muy bien muy bien A ver La verdad es que No estaba yo preocupado Por su ataque este que me ha hecho Pero con la tontería Casi se lia Pero mira Partidas como estas Contra Brutus Nos vienen genial Porque habéis visto Que lo hemos ganado súper rápido El hombre ni siquiera Ha intentado defender Más que con un mega caballero Y que se le ha muerto En dos segundos Y vale vale Veñat Dos partidas Eres capaz Bueno a ver Que no depende mucho de mi Depende de si el rival defiende o no Pero bueno Buena suerte para este crack Y Ay no tengo el golem delixir Es que me siento un pringado Cuando no me sale el golem delixir Os lo prometo Uy Un chocerito A ver Cuidado porque si sale un tío Con muchas chozas No me gusta Porque es que Ya tiene defensas Sabéis O sea Hay mucha gente Que ni siquiera te defiende Pero bueno Soltamos ya por aquí El tema de la furia Por supuesto que hay que acercarse Contornado a este maguito Creo que nos va a salir Bastante mal este ataque A menos de que consigamos Matar al mago Cuidado con la horda de esbirros Que está por ahí Bastante peleona Y a ver Estoy yo aquí quemando elixir Como un bobo La verdad es que me he quedado Como un poco empanado Pero no te preocupes Porque ya vienen por aquí mis élites Y de hecho Tenemos también por aquí La sanadora Para terminar con el mago Bueno terminar con el primero Porque el segundo Todavía sigue por ahí vivo Pero mira Le voy a hacer por aquí Un tornado Que la verdad es que No sé hasta que punto Sea bueno o no Y creo que mi dragoncito No va a ser capaz De defenderse al monte Así que vamos a meter Algo más Que es un dragón eléctrico Nos está defendiendo Eso no es buena señal Pero bueno Es lo que hay Vamos a meter ya por aquí Mis eritillos Vamos a combinarlos Con una sanadora Porque ojito Se tienen que cargar bien Al mega caballero por aquí El mago yo os diría Que va a ser de mis únicos Obstáculos de la partida Y en principio La horda se muere Bastante rápido Vale genial Entonces Vamos a meter ya por aquí El segundo golem de elixir Ahora es donde él va a recibir Mucho elixir Pero no me preocupa Porque creo que en esta ocasión Sí que voy a poder matar al mago No chicos He fallado el tornado al mago No Esa era mi manera de ganar Bueno no pasa nada Tumbamos ya la torre Que eso está bastante correcto El horno ese Es bastante lamentable Y a ver Esta no va a ser una partida De estas rapidísimas Pero confío en poder ganarle Dentro de muy poquito Vale A ver la verdad Es que con lo que viene por aquí Como que uno no piensa En ganar rapidito Pero bueno Comenzamos por aquí Ya a matar a los magos Por favor Elitillos curaos Un poco que os veo Un poquito de biluchos Perfecto Por ahí la sanadora Va a empezar a hacer su trabajo El gigante esqueleto Creo que es bastante lamentable Lo que está haciendo Como carta en esta partida Y tenemos ya por aquí Más elites Que en principio Van a reventar Absolutamente Todo lo que este rival nos tira Así que bien Tiene su mega caballero Pero no lo va a usar Porque va a usar al rey esqueleto Perfecto Tenemos ya por aquí Ahora sí el tornado Por favor Por favor tornado Mata bien al mago Mata bien al mago Vale Matamos bien al mago Perfecto Nos sueltan al mega caballero Pero siguen por ahí vivos los dragones Genial 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 Me está gustando Me está gustando Pero es que esto ya es mucho tiempo Chicos Esto ya es mucho tiempo No 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 Vale Vamos a meter por aquí la furia Es que estáis viendo Lo que se está resistiendo este hombre Encima ahora tiene el gigante esqueleto Que lo puede meter por ahí Pero bueno Le vamos a meter tornado por aquí hacia atrás Para que nos deje tranquilitos A todas las cartas Los elites se empiezan a pegar Y a ver Nos queda ya solo una partida Vale Vale Creo De tiempo vamos mejor De tiempo vamos mejor que antes Venga por favor Por favor dame las coronas Que solo queda esta partida Vamos recaude el oro Vamos Vamos Vale Ay que no Que he cancelado La única vez que funcionaba el botón de cancelar Estoy estresado Vale Joe Joe Soy muy malo O sea bueno No seas malo Pero no defiendas Soy una persona de estas que están locas Vale Que solo atacan Que solo piensan en las coronas Vale Me damos por aquí un dragón El segundo dragón No está haciendo nada Joe No está haciendo nada Joe Vamos 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 No pero esto es trampa chicos Porque Joe no está haciendo nada A ver No voy a ser yo quien se queje Pero si Yo creo que ya vamos a ganarle a Joe Con tres coronas Vale 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 Entonces cumplimos el reto De bueno De hacer el desafío muy rápido Como efectivamente dice su descripción Que es un desafío rápido Espérate Joe ¿Qué haces? Joe ¿Qué pretendes? Joe Amigo Vale si Lo cumplimos Definitivamente Con el golem delixir Es más rápido que con el saboso de lava Pero Pero nada Es más rápido Así que bueno Voy a ir dejando por aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya encantado La verdad es que es un desafío muy divertido Y recordad que solamente tenéis el día de hoy Para jugarlo Porque luego ya como que deja de existir Muchas gracias por ver hasta el final Y ahora si Nos vemos en la próxima Adiós Ah bueno y deja tu like y suscríbete Que eso siempre me pone a mí contento ¡Gracias! ¡Gracias!